Uno de los imputados por delitos de narcotráfico sería responsable de las amenazas de muerte al senador Enrico, el intendente Chiarela, fiscales y jueces. Durante la semana pasada se inició en la ciudad de Venado Tuerto un proceso de enjuiciamiento a miembros de una banda narco que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el sur de Santa Fe. La causa está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario y tras distintas abreviaciones de sentencias finalmente quedaron cinco imputados a la espera de fallos. Entre ellos Matías A., una persona que actualmente cumple sentencia en la unidad número 6 de Rawson, Chubut por delitos como venta de droga, abuso de arma de fuego y organizador del funcionamiento de esta banda delictiva y que también es investigado como autor intelectual del homicidio de la joven firmatense Erika Ábalos asesinada brutalmente de 17 balazos. Se piensa que este juicio a narcos es lo que derivó en recientes amenazas a políticos y funcionarios. Se cree que Matías A. sería el responsable de las amenazas por las características del contenido y las identificaciones que arrojaron las torres de comunicación. Las mismas son dirigidas al senador Lisandro Enrico, al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarela, la fiscal Susana Pepino, el fiscal Javier Arzú Bicalbo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa. Los funcionarios políticos serían puestos en la mira de los narcos por su constante combate y denuncias contra la venta de drogas, mientras que los fiscales y el magistrado fueron amedrentados por dar curso a las investigaciones. Los mensajes intimidatorios que fueron acompañados con una foto de un arma de fuego los recibió el senador Lisandro Enrico en su teléfono la noche del pasado jueves. Entre las frases más fuertes se advierte que habrá balas y granadas para todos. Este episodio se suma a otras amenazas que padecieron en las últimas semanas Enrico, Chiarela y Pepino. En esa oportunidad los mensajes no tuvieron firmantes, pero uno de los celulares involucrados vuelve a tener característica de Trelew, Chubut, ciudad cercana a Rawson, donde se encuentra Matías A. cumpliendo condena en la unidad número 6, lo que enciende las alarmas sobre el funcionamiento de ese servicio penitenciario por el acceso a la comunicación vía celular que mantienen los presos y las visitas que reciben donde pueden encontrar complicidad para ejecutar las amenazas.